Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo ninja en un pestañeo en Mortal Kombat 1. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar el tutorial básico. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú Aprender, Tutorial y completar todos los tutoriales del apartado Nociones básicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!